En el momento en el que el ingeniero superior Wei Min-San nos muestra los alrededores de uno de los radares gigantes a 35 kilómetros de la zona de lanzamiento desde donde partirá la misión Shenyue 16 hacia el espacio, también estamos en la cuenta de atrás para los momentos más intensos del lanzamiento, vigilados de cerca por el equipo de la zona de Dasulí. Wei lo ha visto muchas veces. Lleva aquí en Dasulí, desde que la nave espacial Shenyue 1 despegó en 1999. Pero a pesar de todos los éxitos y experiencias vividas en los años transcurridos desde entonces, los primeros minutos tras el lanzamiento aún le ponen nervioso. Las etapas más importantes de los lanzamientos de cohetes o satélites son la fase de lanzamiento y la fase de retorno. Estas dos etapas son reconocidas internacionalmente como las más peligrosas. La fase de lanzamiento implica muchas acciones y por lo tanto puede haber más riesgos. Los vuelos espaciales tripulados son una cuestión de vida o muerte. Llevo mucho tiempo en la industria espacial y he trabajado en muchas misiones. Cuantas más tareas realizaba, mayor era la presión. Aunque la fiabilidad y las capacidades de nuestros equipos han mejorado notablemente, la presión sigue ahí. Wai destaca que solo esta área de medición dedica 10 equipos para el lanzamiento de las misiones Shenyue 16, desde radares hasta equipos ópticos y de telemetría que harán un seguimiento exhaustivo del lanzamiento. Esta vez nos proponemos precisión, exactitud, agilidad y estabilidad. Tendremos una organización meticulosa, indicadores precisos, trabajo detallado y estabilidad. Tanto las personas como los equipos aquí están en su máximo nivel de rendimiento y cooperarán para garantizar la finalización con éxito de la tarea. Parte de su trabajo en los últimos años es visible para nosotros a simple vista. Algunas de las imágenes de la transmisión en vivo de las misiones anteriores de Shenyue han venido de los equipos de aquí. Este telescopio es en el que nos basamos para la óptica cuando trabajamos en el lanzamiento de Shenyue 1. Después de más de 20 años, hemos establecido una amplia capacidad de medición y control. El cambio es comparable a la transición de la era de la señal 1G a la 5G para los teléfonos móviles, o piense que se ha pasado de enviar solo textos a emitir en directo. Los cambios en nuestra capacidad de medición y control a lo largo de los años han sido igualmente significativos. Y hoy en día, su objetivo sigue siendo el mismo, mantener la misión segura y exitosa. CGTN en español.